Hola amigos, se abrió la polémica en San Andrés y Providencia. ¿Por qué? Por el costo de las casas que hicieron, reconstruyeron o hicieron nuevas, que llegaron a 600 millones de pesos por casa después del huracán. Increíble, una casa y 600 millones dicen que es contra el huracán, contra la noche, que bueno, ojalá que sea así. Y si es así y llega a pasar algo, pues bueno, nos quedamos callados los colombianos. ¿Pero 600 millones en una casa? ¿Qué? ¿Por qué muy costosos llevar? Uy, no, la verdad, pues, no soy ingeniero, pero pregunten. Yo creo que se la robaron toda, toda. Uy, pero es que son descarados estos desgraciados, estos muchos HPs, hijos de la patria, hijos de la patria. Uy, no, 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 no. Investigue, señor Gustavo Petro. Usted quiere caer con la corrupción, empiece a averiguar y empiece a tirar cabezas. Y el señor Duque, pues, no sé por qué brinca. Yo para mí creo que robaron, para mí robaron, pero bueno, no sé, ¿ustedes qué piensan, colombianos? Casas a 600 millones, reconstruirlas y hacerlas nuevas. Y yo estaba mirando unas casitas ahí, imágenes, y son casitas como unicorriente. No sé si las hicieron con unos súper concretos 20 metros bajo tierra, 30, unos eran muy altos. No sé, no sé. ¿Pero 600 millones? ¿Qué piensas de esto? Compártelo. Casas a 600 millones en Providencia. Uy, hijo de madre, viven como reyes. Pero ojalá, pues, no sé. No me molesta por las personas, vuelvo y repito. Solo que no espero que hayan robado, porque me parece que esas casas no valen eso.